qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el dos veces campeón mundial de la máxima categoría el finlandés nikah hakin en bueno como ustedes saben nikah hakin en rompe con su manager dayer cotón con el que trabajó durante 25 años ambos han trabajado juntos durante 25 años desde los tiempos en que hakin en estaba la fórmula 1 y y le reitero que nikah hakin en ida ayer cotón el que hasta ahora hoy era su manager ha decidido terminar con su relación de trabajo y con el que además fue una de manera amistosa y ambos se agradecen los 25 años lo que en los que han colaborado juntos en el lanzamiento de la carrera del bicampeón que ahora planea emprender un nuevo rumbo así que le reitero nikah hakin en no trabajará más con ayer cotón recordemos que él fue su manager en la época en que estuvo en la fórmula 1 sobre todo cuando fue cuando ganó dos veces el campeonato mundial en los años 1998 y 99 con el equipo mclaren y bueno con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo soy tefe coyote fue uno adiós que me fuera chao